Definitivamente yo vengo para la generación joven, que también escuchen otro tipo de música, que no tan solo sea reggaetón, sino que yo también pueda ser una inspiración para que ellos hagan esta música tarcera que queremos que la juventud también lo haga, definitivamente que sean como yo, o sea que yo sirva de inspiración quizás. Que realmente soy un chico bien enfocado en lo que es la escuela, siempre es para mí una de las cosas primordiales para mí, porque en un futuro tal vez no pueda tener tanto aprendizaje si no aprendo y no voy a la escuela realmente. El plátano rosado es mi locura, locura, una explosión sucedió en mi cabeza y en un ratito me dice demencia. Gracias por estar en sintonía de la página del plátano rosado y me toca darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Con una familia dedicada a la música, él es un intérprete de la música de salsa con tan solo 15 años de edad. A su corta edad debuta en la lista de los Billboard como artista tropical y álbum tropical, convirtiéndose en el artista más joven en lograr esta posición. Para mí es un honor darle la más cordial bienvenida a Luis Vázquez, el niño prodigio. Luis, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Aquí estamos, todo muy bien, gracias a Dios por acá. En la Ciudad de México, contentísimo de pisar este maravilloso país con lo que me he encontrado. Ha sido pura hermosura, así que agradecido y contento por esto. Luis, antes de entrar a la entrevista, ¿por qué el niño prodigio? Bueno, así me apodaron acá en México. Nunca había escuchado eso y en México me apodaron así, el niño prodigio de la salsa, pero es como, dicen, el orgullo de la familia, si no me equivoco, que me dijeron qué es lo que significa. Y, nada, aprendí algo nuevo de acá. No sabía que me habían apodado así, me lo dijeron en una entrevista también, el niño prodigio, porque en Puerto Rico me llaman también la promesa de la salsa. Oh, excelente. Ves que las dos, pues, están ahí. Y bueno, Luis, comentabas que estás en la Ciudad de México. ¿Qué tal te hemos tratado los mexicanos? Excelente, hermano. Gente buena, gente humilde, de verdad, ha sido pura hermosura, me ha encantado todo lo que he visitado, cosas de acá. Ayer fui al Zócalo, he visto ya el ángel de la independencia, fui a... Se me olvidó el nombre. Xochimilco. ¿Qué otros lugares has? Ah, estábamos hoy en el bosque de Chacultepec, exacto, que era también algo hermoso, y había muchas artesanías que me encantaron. Luis, ¿de la comida picante? Me encanta. ¿De veras? Me encanta. Por los platos que yo vine para México, son los picantes. A ver si sí. ¿Te sorprendió eso? La verdad que sí. Luis, una cosa, y bueno, actualmente estás promocionando, tu más reciente sencillo, tu fan, o no sé si estoy mal en el dato, pero creo que encontramos que también me tienes mal, es otro de los sencillos que tienes. Así que, no sé cuál es el más reciente que estás promocionando. Pues realmente, el tema tu fan, este, fue el primero que estuvimos promocionando, este, que llegó a la posición número uno en Billboard, este, un logro espectacular, este, la gente me dio el apoyo desde un principio y agradecido siempre con eso. Actualmente también llegó al millón de vistas hace unos pocos días, que también fue otra de las grandes sorpresas que me llevé, pero el que estamos promocionando son los dos temas en general, porque el video de Me Tienes Mal salió hace cinco días, que también le estamos dando duro a los dos, porque obviamente nunca había tenido esa oportunidad de venir para acá, para México, y a lo mejor los mexicanos no sabían de mí, y quiero que escuchen el álbum entero que tengo, mi álbum Comienzos, la canción Tu Fan incluida con el video musical, y la canción y el video musical también de Me Tienes Mal, que sin duda alguna lo pueden encontrar en mis plataformas digitales como Luis Vázquez, y ahí lo podrán disfrutar. Una pregunta Luis, creo que tú vienes de una cuna, o una parte donde prácticamente la música urbana es como que, y muy importante, ¿por qué no dedicarte a la música urbana y prefieres a la música salsa? Te lo pregunto porque he tenido la oportunidad de entrevistar a varios artistas, y te puedo decir, yo creo que de los 30 artistas que he entrevistado, en cuanto a música o jóvenes que están iniciando, te puedo garantizar que 27 se fueron por la música urbana. ¿Por qué tú romper con este estereotipo de que todos se están dedicando a la música urbana? Mira, como mencionaste al principio de la entrevista, vengo de una familia entera que hace música, y música cultural de Puerto Rico, que yo crecí en ese mundo, crecí haciendo la plena puertorriqueña, que es el género de Puerto Rico, y hasta los 12, 13 años fue que estuve haciendo este género musical, que estaba en un grupo de plena que hizo mi papá cuando yo tenía 5 años. Luego se me da esta oportunidad de hacer una carrera como solista, cantar salsa, y obviamente no se sale de lo que es lo tropical. O sea, lo que yo hacía en Puerto Rico, que es el género de allá, y la salsa, son géneros con sabor, tropical, latinoamericanos, que realmente me he mantenido en la línea todo el tiempo, y por eso es que siempre me ha gustado interpretar esto para la gente, para que se gocen esta música, sepan el sabor que tenemos allá en Puerto Rico, y definitivamente grandes salseros ya lo han dejado claro, que llevan muchos años en esto, haciendo esta maravillosa música, y definitivamente yo vengo para la generación joven, que también escuchen otro tipo de música, que no tan solo sea reggaetón, sino que yo también pueda ser una inspiración para que ellos hagan esta música salsera, que queremos que la juventud también lo haga, definitivamente que sean como yo, o sea, que yo sirva de inspiración quizás para que puedan realizarlo, porque de verdad que hace falta. Te he de mencionar que eres la persona entrevistada, bueno, la segunda persona, bueno, la tercera persona más joven que he tenido en este programa, he entrevistado a un joven de 11 años, he tenido la oportunidad de entrevistar a un DJ con también creo que 15, 16 años, y en este caso tú eres la tercera persona más joven que he tenido la oportunidad de entrevistar. Y les he hecho esta pregunta, muchas veces se puede pensar que la inteligencia está peleada con edad, o que si eres muy joven no eres inteligente. ¿Ha sido para ti complicado el poder hacer un camino dentro de la música por el simple hecho de ser joven o de tu edad, o no ha sido complicado? Pues realmente no, he ido de la mano siempre de mi familia, que es algo bien importante, ahora actualmente tengo mi equipo de trabajo que son personas que hacen un trabajo espectacular, obviamente pues yo pongo mi grano de arena para hacer esta música, y todo para el disfrute de la gente, yo hago las cosas de corazón, con mucho amor, para que ellos puedan gozar y disfrutar de esta música, así que sin duda alguna no, se me ha hecho complicado, y yo siempre digo que todo en su momento llega, que ahora tal vez pues no tenga, pues se puede decir esa fama, pero poco a poco vamos a ir creciendo, que la gente va a seguir escuchando mi música, yo tengo fe de eso, y poco a poco vamos a seguir alcanzando diferentes logros, que gracias a Dios por lo menos ya hemos logrado bastantes, me han llegado muchas sorpresas al principio de mi carrera, y vamos a seguir hacia adelante haciendo música, llevando alegría a la gente para que podamos crecer como artista, y definitivamente la gente siempre tenga una buena imagen mía, porque es lo que siempre quiero también, que la gente vea cosas buenas de mí, porque realmente así es como soy. Luis, una pregunta, ¿cómo recibes la noticia de que apareciste en la lista de los Billboard? Cuéntame ese momento en el que te mencionan eso, ¿qué pasó? ¿qué hiciste? ¿cómo lo recibiste esa noticia? Mira, te voy a ser sincero, yo estaba durmiendo todavía, porque eran las nueve de la mañana en Puerto Rico, mi teléfono empezó a sonar, a sonar, a sonar, notificación, tras notificación, y yo me levanté, porque pues mi teléfono estaba sonando, porque tenía una alarma creo que programada para después, y no lo tenía en vibración, estaba sonando, y empezó a sonar de repente como que, y era que la noticia estaba llegando a mi celular, pero yo veía a la gente que me decía, felicidades, felicitaciones por este logro, y yo, será por mi música, mi álbum, que saqué ni hace tanto, pero cuando viera que estaba en la posición número uno de Puerto Rico, y fue una emoción bien grande, y todo el sueño que tenía, me paré de la cama, se le ven grande obviamente, le escribí a mis padres que en ese momento no estaban conmigo, y les escribí, y ellos también ya estaban informados, porque después ya estaban trabajando, y había llegado la notificación, así que fue algo bien emocionante, lloré de la emoción también, porque es un logro bien grande, de estar en una lista con grandes artistas que admiro y respeto, y me gusta, me encanta su música, y definitivamente, es una motivación para seguir adelante, y seguir haciendo música, para lograr diferentes cosas como esta. Tú estabas en la primera posición, y quiénes estaban a lo mejor que recuerdes en el top 10, o en el top 10. Me acuerdo, estaba yo, estaba, Mark Anthony y Daddy Yankee. Estaba Prince Royce, estaba la canción Travesuras de Nío García, que es un reggaetón, pero tiene como una bachata creo, en la canción, y pues estaba en la lista tropical, otra más yo creo que de Prince Royce, estaba yo creo que Víctor Manuel, que son grandes artistas realmente, y que yo me había posicionado por encima de ellos, fue algo grandísimo, pero realmente, es como te dije, motivación para seguir logrando cosas grandes como esta, vamos a seguir adelante haciendo música, para que sigan pasando cosas buenas. Luis, sé que actualmente, también estás estudiando, ¿no? Sí, todavía estoy en la escuela, y curso el décimo grado. ¿Qué tan importante, y te hago esta pregunta, porque también he tenido la oportunidad, de entrevistar a personas, que son muy jóvenes, y están dedicando a la música, y han dejado los estudios a un lado, por seguir su camino musical, o su carrera musical. ¿Cómo ves tú esto? No, definitivamente, yo no voy a eso, porque yo soy un chico que siempre, esto va a ser muy raro, lo vas a escuchar muy raro, y no me vas a creer, pero sí, me gusta mucho la escuela, me encanta, siempre aprender cosas nuevas, realmente, siempre he sido un chico bien disciplinado, que estoy pendiente, de las cosas de la escuela, actualmente estoy en México, pero empecé las clases, la semana pasada, y estoy pendiente, en el teléfono, porque obviamente, por lo virtual, surgieron aplicaciones, que uno puede, tener las tareas, y estaba pendiente, anteriormente, de hacer esta entrevista, antes de hacerla, estaba estudiando, que realmente, soy un chico, bien enfocado, en lo que es la escuela, siempre es para mí, una de las cosas primordiales, para mí, porque en un futuro, tal vez no pueda tener, tanto aprendizaje, sino aprendo, y no voy a la escuela, realmente, así que es algo bien importante, jóvenes que se han quitado, de verdad, que definitivamente, si están viendo esto, vuelvan a la escuela, es algo bien importante, en la vida, así tú podrás crecer, podrás tener una buena profesión, y podrás crecer realmente, así que, tienes que ir a la escuela, definitivamente, y no te vayas a quitar. Luis, ¿qué te parece, si nos cantaras un pedacito, porque yo sé que, que tus seguidores, no nos van a perdonar, ya sea de tu fan, o me tienes mal, o un pedacito de las dos, ahora sí que la cámara, si quieres un pedacito, de las dos, dale, la primera, es tu fan, y dice así, tú eres mi locura, locura, y nada me cura, una explosión, sucedió en mi cabeza, cuando te vi, atravesar esa puerta, tú eres mi locura, locura, y nada me cura, una explosión, sucedió en mi cabeza, y en un ratito, me diste demencia, ahí está el de tu fan, y ahora vamos con, me tienes mal, que dice así también, me tiene mal, mis ganas por ellas, no son normal, le quiero escribir, la quiero llamar, y no sé cómo vaya a reaccionar, me tiene mal, mis ganas por ellas, no son normal, hoy decidí, que le voy a hablar, para decirle de una vez, que la voy a enamorar, ahí está, una probadita, de estos, de estos dos sencillos, que estás promocionando, Luis, una pregunta, qué tan importante, ha sido para ti, el apoyo de tus papás, porque antes de, de entrar a la entrevista, no sé si está tu papá contigo, pero vi que te estaban, te estaban ayudando, a preparar todo, así que creo que están al pendiente, de todo lo que estás haciendo, si realmente, siempre ha sido, mi inspiración, desde pequeño, y sin ellos, definitivamente, estaré aquí, porque como te mencioné ahorita, todo comenzó, a base de que mi papá, fue el que creó el grupo de plena, y aprendí, en todo ese recorrido, de muchas cosas, de la música, de la cultura puertorriqueña, y el apoyo de mi familia, gracias a Dios, siempre lo tengo ahí, los otros días, cuando fui a Orlando, estuve una presentación, y mi familia viajó, mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá, perdón, quise decir, mis hermanos, viajó mis tíos, viajaron mis primos, que siempre tengo el respaldo de mi familia, y ese apoyo, que es sumamente importante, es algo bien bonito, que tú siempre tengas, la familia al lado tuyo, porque son la vida, para que tú sigas creciendo, y pues, de verdad que es lo mejor, que el apoyo de la familia, también que el público, te siga apoyando, que también se convierten, en ese núcleo familiar, así que sin duda alguna, es cosa bien importante, para que el artista, pueda seguir avanzando. Creo que es importante, mira Luis, te comentaba al inicio de la entrevista, que durante todas las entrevistas, tratamos de divertirnos, con los invitados, con el invitado, no sé si burlarnos, o divertirnos con el invitado, pero siempre el objetivo, es divertirnos con el invitado. Exacto. No sé si ahora, en tu visita aquí a México, has tenido la oportunidad, de jugar la típica lotería mexicana, no has tenido la oportunidad, de jugar. Ok, mira, te comento, que es un juego típico, de México, en el cual, es tipo, qué pudiéramos decir, yo creo que el bingo, no sé si has tenido la oportunidad, más o menos, es algo similar, entonces, ok, pero mira, si no has jugado, no necesitas, saberlo jugar, porque la dinámica, para la dinámica, que vamos a hacer, no vas a requerir jugar, lo que te pregunto, tú has tenido la oportunidad, de ir a un karaoke, a cantar. Sí. Ok, bueno, ya con eso, nos fue muy bien, mira, te voy a platicar, la dinámica, de esta entrevista, yo te voy a poner, una carta, de la lotería mexicana, la cual, contienen palabras, por decir, hay frases, como la rosa, la garza, o frases típicas, de la lotería mexicana, aquí las imágenes, que van a venir, no son relacionadas, a la carta, sino es una, carta de la lotería mexicana, al estilo del plátano rosado, pero aquí lo importante, es la palabra que venga, un ejemplo, si saliera la palabra rosa, lo que vas a tener que hacer, es, bueno, sale la carta, y va a haber un conteo, de 5, 4, 3, 2, 1, después del conteo, vas a tener que cantar una canción, la que tú quieras, que incluya la palabra, un ejemplo, si fuera la rosa, la palabra rosa, si por algún motivo, no te sabes alguna canción, puedes inventarla, y si no, a cualquier canción, que te sepas, le agregas la palabra, que te salga de la carta, oh, interesante, perfecto, entonces, ahora, vamos a ver, vamos a ver, nada más, igual, no te la compliques, unos 5 segunditos, de la canción, tampoco queremos la canción completa, pero vamos a ver, cómo nos va, te parece, ok, mira, vamos con la primera carta, entonces, sale la carta, conteo 5, 4, 3, 2, 1, y ahora sí que te arrancas a cantar, perfecto, ok, vamos pues con la primera carta, mira, esta es la primera carta, la palabra es corazón, o el corazón, alguna canción con la palabra corazón, vamos a esperar el conteo, ándale, ¿cuántas aves? wow, 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 gober es mi vida y corazón, he tratado ya de todo, pero nada funcionó, con eso ya yo no aguanto, necesito de tu amor, corazón, perfecto, vamos con la siguiente carta, pero mira, sabes que te voy a decir esto, eso es de una de mis canciones, estos son unos sonidos que yo tengo en el álbum incluido, y se me vinieron a la mente rápidamente, así que si la quieren escuchar completa, Luis Vázquez, ahí lo encuentras, ok, vamos con la siguiente, mira, aquí es la palabra sol, o el sol, alguna canción que recuerdes con la palabra sol, hoy te intento contar, que todo viera, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas, un único esfuerzo no vale la pena, hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras, y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa, ándale, ándale, he de mencionar, que es una, es mi canción favorita, precisamente, para los cariogis, ese es clásico, en los cariogis, mira, nos faltan tres cartas más, van subiendo un poquito, de dificultad, pero vamos a ver, qué cartas sale, mira, aquí la siguiente es la sirena, o la palabra sirena, te vi nervioso, ¿cómo dijiste? Faltan dos, vamos con la siguiente, mira, aquí es el gallo, o la palabra gallo, a ver si te sabes alguna canción, en la radio había un pollo, en la radio había un pollo, el pollito pío, 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 en la calle había una gallina, en la radio había una gallina, la gallina coja, el pollito pío, 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 en la radio había un gallo en la radio había un gallo y el gallo coco, la gallina con el gallo de Pío, el pollito Pío el pollito Pío, el pollito Pío ¿Te acuerdas de algo? Perfecto, perfecto. Mira, la última esta no es una carta de la lotería Ay Dios mío Disculpa, es que es lo primero que me viene a la mente Tú bien, mira Luis esta no es una carta de la lotería mexicana sino es una carta sorpresa que te tenemos el día de hoy. Vamos a ver cuál es la frase que tendrás que más bien la canción que te tendrás que inventar con esta frase Mira, aquí la palabra es el plátano rosado así que alguna canción que te sepas o que te inventes El plátano rosado es mi locura y nada locura una explosión sucedió en mi cabeza cuando te vi atravesar esa puerta el plátano rosado es mi locura, locura una explosión sucedió en mi cabeza y en un ratito me diste demencia Ándale Talento Talento hay Luis Talento hay Te pusiste nervioso Luis Si la gente hubiera visto la cara que yo estaba viendo antes de que de que aparecieras a cuadro pero fue diferente fue diferente créeme que el objetivo siempre es que el invitado no se espere lo que tratamos de hacer con él espero el día de hoy haberlo logrado y hacer una entrevista un poquito diferente a lo que a lo mejor has estado acostumbrado a hacer pero quiero agradecer enormemente Luis la oportunidad de poderte entrevistar sé que te viene una carrera inmensa porque si ya con 15 años lo que has logrado no me quiero imaginar a los 30 años que va a pasar con tu carrera Gracias y agradecido contigo también por la oportunidad y lo lograste sí me divertí sobre todas las cosas que es lo importante y nada un abrazo un beso a toda la gente linda de México me consiguen en mis redes sociales como Luis Vázquez Música para que puedan ver todas las noticias todo lo que va a estar pasando en el futuro con mi carrera y en mis plataformas digitales me consiguen como Luis Vázquez para que escuchen la música mi álbum Comienzos que está ahora mismo arriba la canción Tu Fan con su oído musical Me Tienes Mal también con su oído musical y la música que va a venir en el futuro gracias a ti Johnny Mata el plátano rosado la está rompiendo y de verdad espero estar pronto por acá también en otra oportunidad porque definitivamente me divertí mucho que bueno Luis muchísimas gracias no te desconectes déjame terminar la entrevista y bueno ha sido un placer el día de hoy tenerte aquí en compañía y por supuesto la página de Plata Rosa muchísimas gracias Luis claro que sí gracias a ti gracias y